Bienvenidos a ParrotBennis, el canal en el que aunque Fosquito vuelva a poner la dificultad en normal, aunque ya estuviera, te haremos sentir bien. ¡Con mis diamantes! La del partner. ¡Dentro intro! Bueno, pues estamos aquí de vuelta, pero antes de nada, ¿quieres tus diamantes? Pues explícame algo, Fosquito, ¿qué pasó con el episodio número 9? Pues mira, lo que pasó fue que, como tú ya sabes, me descargué el juego de Miku, que por cierto, está en mi canal subido, y me ha saltado el copy. Y me ha saltado el copy, ¡claro! Y bueno, entre comillas copy, no el copy chungo este que te borra el vídeo. ¿Qué pasó con el episodio 9? Que no te vayas por las ramas. Y nada, que mientras estaba, por cierto, tengo que... bueno, nada. Bueno, mientras estaba editando, pues lo edité mal y como iba a 5 FPS, pensé que a tus suscriptores y a los míos no les gustaría que nos vaya como el orto de FPS, como me vaya a mí. Porque ya sabes que ese día tenía un mal día con el ordenador y yo un mal día y todo esto que... No, no, es que me quemé porque estaba un poco de vacaciones, me fui a la piscina y me quemé y entonces pues... Bueno, vamos, vamos a lo importante, a ver. Pero lo que hicimos fue, lo que hicimos fue hacer un montonazo de cristales e irnos un poquito a la mina y conseguimos 9 diamantes y este pico de diamante y 9 obsidianas. Sí, bueno, yo tengo 6, yo tengo otros 3 y conseguimos los 9... pero tú eres tonto, es que es tonto. No, espera, ahora la pico yo. Vale, te tarda poco. Bueno, pásatela bien. A ver, tenemos que hacer el portal, ¿dónde hacemos el portal? Prefiero primero hacer la mesa de encantamientos. No sé, en el portal hay una forma para hacerlo, económico, sin pico de diamante, que lo hice en mi serie de dos... Sí, ya lo he hecho, lo sé. De un superviviente de 1.2. Con lava y agua, sí, yo también sé hacerlo. Por eso, vamos a necesitar un... Como tenemos hierro... ¿Tienes una hacha a todo esto? ¿Hacha? Sí. Pues voy a coger las librerías de los aldeanos. Ah, no, las rapiñé yo. Ah, ya las tienes. Vale, entonces tenemos libros. Mira, por favor, hablas con el rapiñador experto. Uno de los rapiñadores más famosos. A ver, señor rapiñador experto, no tenemos ningún libro en ningún lado. Lo mismo era en una serie mía. Ah, no, fue en Pixelmon. Espera, voy a mirarlo yo. Sí, sí, fue en Pixelmon, porque aquí no... Aquí no hay nada. Por cierto, yo tengo los tres diamantes. Ya yo tengo otros seis. A ver, está el herrero, que me parece que en este herrero nos tocó obsidiana, no me acuerdo. Eso sí, gumiamos hasta el herrero. Sí, mira, aquí tengo un hacha de piedra. A ver, ¿qué hay aquí? Creo que sí lo gumié, ¿eh? Pues... Porque no hay nada. O no queda... Creo que no estaba, ¿eh? Esa isla, esa casa. No, no, a ver, las casas están por cojones porque están todas. La del librero es la que siempre está, vamos, por narices. Pues no, no está. No jodas, tío, vaya mierda de cara nos ha tocado. Pues necesitamos... Es igual, se hace un momento. Tenemos que... Sí, cultivo sí, pero nos falta cuero. Vale, fenomenal. Claro, es lo que te digo. No, pero tío, es esta, es esta casa. Ah, no, no es esta, no, miento. No, no es esa. No, no, pues es verdad, no hay casa de librería. Qué extraño. Es la primera vez, te lo juro, o por lo menos es la primera vez que me doy cuenta de que no hay casales. A que cuando cogí cuero acabé sin querer pillando y me hice unas botas así, porque sí. A ver, lo voy a mirar en los cofres. Vamos a mirar. Que no tenemos, tenemos un libro, chaval. Bueno, no sé qué libro es una basura, pero bueno, da igual. Tenemos caña de azúcar. Tenemos siete cuero, vale. Sí, tenemos cuero, tenemos cuero. Pero eso es muy poquito. Vale, me encargo yo de la caña de azúcar. Bueno, no. No, si tengo aquí cuarenta. ¿Cuarenta de cuero tienes? O cuarenta caña de azúcar. Tengo de caña de azúcar treinta y nueve. Vale, pues pásamelo, tírame los papeles. Tienes directamente, estoy haciendo los libros. Vale. Ya haré lo de esta cosa. Vale, trece. O sea, tenemos para siete libros por ahora. Hostia, no he puesto el cronómetro. No pasa. Tenemos para siete libros, así que vamos a por... Voy a coger madera de aquí. De aquí. Bien, estaba aquí. Es que tenemos... Joder, ¿dónde está? Tenemos esto tan bien ordenado que no lo encuentro aquí. Vale, a ver. Lo único que faltan son los carteles. Hostia, un diamante. Es verdad que no. Sí, teníamos un diamante de casa. Una armadura de bicho dentro de esto, que también tengo. Qué bien te explicas. Una armadura para caballo de diamante, que era cocheguillo. Vale, soy imbécil. ¿Por qué pongo esto aquí, Sergio? Si no te... Ojo, tenemos para dos librerías. Y yo poniendo aquí madera por un tubo. Tenemos dos librerías. ¿Qué haces? Pero que aún no... Dame una librería. ¿Para qué? Tengo un libro. Yo aún no he hecho la mesa de encantamiento. Toma un libro. Me sobraba un libro. Toma. Qué suerte hemos tenido. Qué suerte ni qué cojones ahora. Pero si tú, ¿para qué quieres la mesa de encantamiento si no tienes eso todavía? Hombre. Hombre, encantamiento es de nivel 8. Con una mesa de encantamiento podemos encantar, aunque sea con nivel 1 o algo. No, y nivel 8. Llega hasta nivel 8, creo. Mira, yo soy nivel 2 porque morimos. Yo también. Es verdad. No sé si... ¿Eso estaba grabado o nos matamos simplemente porque nos dio el venazo? Ah, no. Nos matamos porque nos dio el venazo, sí. Es verdad. En total teníamos unos 20 niveles. Bueno, déjalo ahí. Me voy a cantar la espada normal. Por cierto, tenemos para una espada cada uno, pero yo creo que la vamos a dejar porque... Sí, para después. Yo me voy a encantar esta. Así, deja, deja. No, no. Tengo agudez aún. Ah, que no tengo ni un nivel de experiencia. A ver. Ay, Dios mío. Deberíamos encantar libros, ¿sabes? Aunque sea con nivel 1, que toca muy poco, pero toca de poco nivel los encantamientos. Pero ven aquí a dejar los diamantes, que la última vez casi los perdemos. Vale, tienes razón. Voy a ello, voy a ello. Por cierto, ¿cuánto...? Has empezado tarde con el frenómetro, ¿no? Sí, pero bueno, da igual. Tengo agudeza 1 en la espada, ¿eh? Voy a mirar a ver si la puedo renombrar. Y la llamaré la mínima pata. No pierdas niveles en renombrarlo. A ver, tenemos que esperar a que se haga de noche y empezar a matar bichos, pero por un tubo, ¿eh? Hostia, 9 niveles. Venga, pues de cacería este día. Sí. Hombre, si luego, si no le importa mucha gente, nos ponemos el Keep Inventory True y volvemos a casa con un barraquil y ya está. Pero vamos a buscar. No creo que les importa. Está cerca. ¿El qué? Está cerca. Y si no, pues uno se suicida y otro... Bueno, pues no. Por eso. Pero no, porque si hay que coger todas las cosas y luego se humillan. Hostia, este cerdo me va a dar las dos. Que no corras. Dios, es que agudece la espada, tío. Pero no usé la espada agudeza para matar cerdos, tío. ¿Ah, tío? Pues dame otra espada que tendrás dos, supuestamente. Tengo una... Bueno, tengo tres en realidad, pero están las dos medio rotas. Espera, que te das uno para que queden un poquito más. Toma. Hostia, tengo todo tiritando, ¿eh? Necesitamos un metal también. Me da a mí que fuera de cámara... No, teníamos aún 40, ¿eh? Aún nos quedan 40. No, por eso no nos da para una armadura para los dos. Es que una espada de diamante no cunde a menos que tengamos bastante nivel, ¿eh? Claro, por eso. Perdón. ¿Qué iba a dar yo? ¿Qué iba a dar yo al cerdo? ¿Sabes? Me confundí el cerdo. Por cierto, toma la mitad de zanahorias que te las robé ayer. Ya ves. Yo, bueno, llevo dos filetes y dámelo porque me estoy quedando sin comida. También deberíamos ir a por Ends. Enderman. Enderman. La de Lorenz. Que usted te la va. Además no son Enderman, son Enderman. Enderman. Es el plural de... Hostia, no se me ha cargado aquí nada. ¿Qué coño? Tengo mucho lag, ¿eh? De conexión. Sí, normal. Hostia, tú me ha dado dos flechazos el esqueleto este. Sí, sí, sí. Este es muy bueno. Vaca, 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 vaca. Muere, vaca. Te imaginas. Infinity en un arco. ¿Sabes? Eso necesitamos para matar al dragón y ya. Mira, ahí tengo otra vaca también. Me voy a matar con el HD. Bien, tengo dos de cuero. Aquí hay una vaca. Creo que voy yo por la misma. Aquí hay dos. Ah, no. Aquí hay tres. Ah, vale, pues sí, estás matando a tú a otra. Vale. Estoy yo así con los otros dos. Hola, quiero fiesta con vosotras. Gracias por el cuero. A mí no me han dado nada de cuero, ¿eh? Ah, no, mira. Aquí te has dejado tú. Ah, sí me he dejado, pero sí tengo otros dos. Vale. Ay, 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 ay. Aquí el rich. Uy. Es que tú, el esqueleto, ¿por dónde ha disparado? Ah, que has sido tú. Es Minecraft. A ver, ¿qué hacemos? No sé. Vamos a seguir por aquí. Por aquí. Vas a las gafas, ¿eh? Ya, tú también. Que dejes de dispararme. Eres un unicornio. Ah, que te mato. A mí no me llames Vegetta. A mí no me llames Vegetta. Quédate, quédate. Sí, tiene mucho sentido todo lo que digo. Vale, déjame. Déjame. Ah, por cierto, tengo 32 panes tuyos. Vale, pues ahora nos vas a tener que dar comida en breve. Eh, estamos al lado del escón, ¿eh? Sí, sí. Con la tontería. Sí, sí, estamos al lado de nuestra casa. Pero bueno. Supuestamente. Ahora, que sea verdad, no. Eh, mira, por ahí hay desierto. Vente por aquí, que por aquí es por donde salen más vistos por la noche. Pues ya al lado teníamos un desierto. Ya, bueno, pues aquí hay otro. O es el mismo que se conecta por distintos lados. Mata también cerdos. Eh, una... Sí, sí, llevo 10 filetes de cera. ¿Sabes que podríamos ir hacia... Yo tengo 21 filetes. ¿A dónde? ¿Qué podríamos ir a dónde? De mina. De mina otra vez. Pues si llevamos un... Bueno, es que no se ha visto. Pero estuvimos allí un episodio de mina, macho. Ya probablemente fuera de cámara es suficiente que nos va a tocar. Porque... Hostia, ¿eso qué es? ¿Eso qué? ¿Dónde estás? Ah, no, son flores. Es que como me he puesto el texture pack. Por bruto. ¿Qué colores nos faltan? Ah, hola. Hola, buenas. Pues nada, los tenemos todos, eh. No, nos falta... Alguno nos falta. El marrón, creo que era. Ay. Oh, mis botas. Ya no tengo botas. A mí se me está a punto de romper todo. O sea, no me des... Mira, el pozo que dijiste el otro día. Esto lo encontré. Mira, ahora vamos para allá. Sígueme, sígueme. Sí, estoy delante tuyo. Mira. Ya lo sé, el pozo ya lo he visto. Pues por ahí, para adelante, está nuestra casa. Vamos para allá. Para la derecha. Salir rápido. Sí, por aquí estoy yendo bien, ¿no? ¡Pollo! Por donde yo voy es. Pero por ahí no. Por ahí está nuestra casa. Está por aquí. Yo creo que es mejor no alejarse tanto, ¿eh? ¿Qué? Joder, pero si luego hacemos lo del barraquil y ya está, ¿sabes? Porque si no es que no vamos a encontrar vacas ni monstruos ni nada... En años a la redonda, ¿sabes? Sí, esa especie me la acabo de inventar así porque puedo. ¡Eh, un poblado! Poblado. Anda, fíjate. Que no será el mismo que hay al lado de nuestra casa. Pues va a ser que no. ¿Qué va? No, no. Ah, sí. Aquí están nosotros. ¡Vacas! ¡Vacas, vacas, 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 vacas! ¡Hagas usted, tepe! No, hagas usted, tepe. Yo estoy aquí matando a vacas. Me va esto al agazo. Me va a trompicones. No, bueno. No, bueno. La verdad es que no me va a muchos trompicones, pero... Eso, que a veces mueren. Ya me ha matado a todas las vacas. Creo que sí. Ah, no. Ahí veo otra. Hay muchas, hay muchas, hay muchas, ¿eh? Hostia, aquí hay otras seis, por lo menos. Venga, matarlas a todas. Matarlas a todas. Muérense. ¿Ya? No, no, no. ¿Qué va? Tú, pero no, pero ¿para qué me vas a hacer tepe todavía? Aquí hay una... Estoy en la sabana, que es donde más vistos aparecen. ¿Qué dices? De mobs. O sea, no de los que matan. De coño, de animales, eso. Eso es mentira, pero vale. Joder. Joder, ya de primera... ¡Eh, vacas! Gracias, no me había dado cuenta. De primera, me... ¿Qué dejes de usar la espada de huevoza para matar animales? Que es muy bruto. Están hechas con mis niveles. Bueno, nada. Gártalas. Vamos para casa. Espérate. Un poquito, necesitamos niveles de... Prefiero estar al lado de casa. Imagínate que se nos muere... Que por cierto, aún necesitamos nuestras mascotas. Bueno, las mascotas fue tiempo al tiempo. Porque... Hombre, a ver, lo más importante no es que sean las mascotas, ¿eh? Oh, mira, aquí hay otras cuatro vacas, ¿lo es? Pues, no te esperes. Coño, algún día daré a esa vaca. Pero hoy no se se vea. ¡Hoy es mi día! Aquí hay más vacas, tío, ¿lo ves? Es que en las sabanas aparecen un huevo. ¡Vacas! Vamos a tener para todas las librerías. ¿Qué va? Bueno, para las librerías a lo mejor no sé. No sé, no sé. Pobre bien. Vale, te has dejado por aquí cosas. ¡Ven aquí, vaca! Aquí hay otra vaca. Hay que mirar a ver si no nos... Como que como nos dejamos cuero... No, hombre, algo de cuero se nos quedará, pero... No, yo no quiero que se nos quede nada, ¿eh? Mira, aquí tengo otras tres vacas, ¿lo ves? Es que está lleno, ¿no? Te lo he dicho. Te lo dije, te lo dije. Cuidado, que te lo he dicho, cuidado. Ahí hay un creeper, voy a matarlo. Mira, tengo siete cuero, ¿y tú? Catorce. Ya, necesito recuperar, ¿eh? Aquí yo tengo un creeper, se me ha cagado. Que no flote. No te acerques. ¿Por qué siempre que estoy matando un puto creeper... ¡Ah, qué haces! ¡Darte de hostia! ¡Me has pegado! Lo sé. Pero que estoy a medio corazón. Pues ahora, no. ¡Gilipollas! Pues no te mueras. Siempre te digo lo mismo, no te acerques que hay un creeper. Y tú haces lo mismo, te metes entre medias. ¿Alguna vez te vas a llevar a hostia? Hombre, tengo una espada de agudeza. ¿Pero para qué? ¿Qué más te da? Agudeza en un creeper. Porque de dos pocos me lo cargo. Coño, yo de tres, ¿qué más da? Así que cuando tengo que no te acerques es porque va a explotar. Deja de darme, posquitos. El server lo llevo yo y la serie se acaba cuando yo quiera. ¿Vaco? Vale, desierto. ¡Muérase! ¿Cuántos animales? ¡Vacas bugeadas! Se han muerto las dos de caída. Eso es malo. No dropean esto bien. ¿Cómo que no? Se me acaba de subir de nivel. Alte, nivele. Alte. Oh. Mira, mira, salto de fe. A un corazón y medio. Lo bruto eres. Bruto tú. Alcente. A ver, aquí veo esqueletos. ¡Ay, mini zombis! ¡Joder, hijo de puta, hijo de puta! ¡Escheleto! Oh, ya he subido a nivel cuatro. Mola. Creo que no deberíamos haber usado... Vale, tengo un arco. Las enderpearls que teníamos, ¿eh? Si tenemos... Están en casa el resto, creo. No, las usé todas. Dice usamos, ¿sabes? Y las usó él. ¡G! Es que, es que... Ya os lo digo. Os lo digo a dos por tres. Hacer una serie con este hombre es complicado, ¿eh? De verdad, nos llevamos bien. Te estás pareciendo al Vegetta. Te estás pareciendo al Vegetta. Es que es verdad, tío. Haces todo lo que te sale a los pies. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Oh! Tiraco. Me mata. Me mata. A ver, me gusta luchar, ¿sabes? Me gusta sentirme pro. Pues sientete pro y mata a un esqueleto con una espada. Es más complicado. ¿Qué dice? ¿Fantasma? Mira, mira. Hostia, tú estás... Está un poco como petadito. Casi que... ¡Uy, guau! Está muerto de un golpe. Voy a ir a por las arañas. Hay una vaca, ya le paso. Venga, cuidado. Hostia, que este lleva... Que este chulo lleva un arco encantado. Y la araña también me ha atacado. Y me hablan por Skype. ¡Venga, hasta luego! Vale, 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 vale. Estoy bien, estoy bien. ¿Cuánto llevamos? A mí también me han hablado. Eh, poquito, ¿eh? A lo mejor es de... Bueno, once minutos contados. Vale, pues entonces ya casi que lo vamos a ir dejando en nada, ¿eh? No, no, tío. O a los quince, como siempre. Que quince como siempre. Si te has tirado tres o cuatro minutos sin grabar. Sin darle a ese kilómetro. ¿Cuánto más? Eh, anda. Tira para allá. Que nada, aprovecho... Hostia, porque esto está petado. Vale, aprovecho para despedirme. Si os ha gustado este episodio, darle a like. Si no, pues también le deis a like. Así me ayudáis un poquito. Y nos vemos en el próximo episodio en el canal de Fosquito. Si es que no lo borra también. No, eso solo fue porque me iba mal. Sí, que sí, que sí. Es en serio. Le iba súper laleado. El pobre le está diciendo que a dos por tres. Pero necesitamos grabar un creeper. Así que nada, cuando más de este creeper ya nos despedimos. Y hasta la próxima. Adiós.